Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Cárdenas de reojo en este jueves ya, cerquita del fin de semana, los minutos pasan de las 12 de la mañana. Programa muy muy complejo el de hoy, vamos a comenzar con Dania Santana, que ya lo tengo por aquí en el estudio. También tendremos a Dania Artiles, a nuestra queridísima Dania, y también hablaremos con un doctor de hospitén, o lo ojalá, del corazón. Y tenemos tantas cositas en el día de hoy, vamos a ir rapidito, vamos a parar el tiempo de hablar con todos los invitados del día de hoy. Muy buenos días, Dania, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Encantada de estar aquí, y le agradezco por la invitación. Yo también estoy encantada de que estés aquí. Ya tenía muchas ganas, y sabes que te he dado un poquito de la cara que estuvieras por aquí, con una sección, con tu sección, que vamos a tener toda la semana, te digo. Vale, vale, la verdad es que sí, espero que sea una sección en la que todos le sacamos provecho, en la que todos aprendamos cositas, y sobre todo en la que podamos ayudarte, es lo que es lo más importante. Vamos, yo sé que a veces puedes estar un poquito hablando de lo mismo, pero para que el que no te conozca, que seguro que son pocos, dinos, Darío, quién eres, tu formación, habla un poquito de ti. Bueno, el periodo en la actividad física empieza ya, este mes, o empiezo ya 10 años, el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree, y en un principio siempre me dediqué al tema de las actividades colectivas, siempre tuve la curiosidad de cómo afectaba la actividad física a los individuos, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y por ahí fue cuando empecé en este mundo de la actividad física, no fue lo que yo estudié, si te digo, yo estudié informática, yo estuve 7 años trabajando en una cadena telera. Bueno, sabía saber si ahora aporto un mundo informático ahí a Dani, si pasa algo en los ordenadores, puedo estar tranquila, ¿no? Hace tiempo que no toco ordenador y yo creo que si lo toco yo se va a acabar con mi semana. Bueno, Darío, además, entrenador personal, te preocupa mucho el cuerpo, ¿verdad? Yo creo que lo preocupa y nos tiene que preocupar a todos, y el día en el que tengamos la conciencia de que la actividad física es una necesidad y no una elección, probablemente podamos contar mejores estadísticas que las que tenemos a día de hoy. No sé si te suena que estamos a la cabeza de obesidad infantil en Europa, y sobre todo en Canarias. Y el otro día escuchamos una charla de un nutricionista muy famoso en España que decía que el 1% de los niños españoles son delgados. Y es una realidad. ¿El 1%? Sí, señor. Es un dato real. Es un dato muy triste, ¿no? Total. ¿Y qué está pasando ahora mío? Que no nos movemos, que cada vez nos movemos menos, y cada vez en la sociedad existen elementos que nos hacen movernos cada vez menos. Y yo creo que eso es preocupante, es preocupante. Se mueve menos y evidentemente comemos peor. Bueno, entonces, pero esas cosas que se pueden ponerle fin, hay que comer mejor y hay que hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Tampoco es tan difícil? Yo creo que está en las manos de cada uno, yo creo que cada uno sabemos lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien. Y no creo que sea algo que suponga un, como decirlo, un esfuerzo demasiado grande, sino solamente la suma de pequeños hábitos que pueden hacer que cambiemos a nivel físico, evidentemente, pero no es lo más importante. Lo importante es que mejore nuestra salud. Los padres que nos estén escuchando a veces, eso, los niños comen mal, comen muchas golosinas, mucha bollería, bueno, como es pequeño no pasa nada, ya cuando crezca pues él mismo se irá cuidando. No, esto hay que concienciar primero a los padres, ¿no? De que los niños tienen que tener una buena alimentación. Yo creo que desde pequeños hay que educar y la alimentación es importante también. Es curioso, hay un dato también, que en la sanidad de España no se cuentan ni dietistas ni nutricionistas en la sanidad pública. Es un catálogo profesional que no existe. Es como si fuera un asesoramiento que no está, que está omitido. Y eso hace semanas que hay debate en las redes sociales, en los dietistas, nutricionistas muy famosos, con respecto a los desayunos ideales, esos cánones de leche con polvos de cacao, sin decir marcas, etcétera, etcétera, que ya no son el desayuno de los campeones, sino que hay que intentar eliminar ese tipo de hábitos, pero establecidos, esas creencias de abuelas, y empezar a establecer desayunos y comidas, incluso en los colegios, para los niños que sean más nutritivas. Darío, como vamos a tener muchos programas por delante y cada semana tocamos un tema, yo creo que este tema lo debemos tocar más profundamente, ¿verdad? Yo creo que sí, porque hay mucho sobre lo que hablar y te digo que al día de hoy está sobre todo en Austria. El tema de los comedores en los colegios, el tema de los desayunos de los niños pequeños, ciertas marcas que nos venden productos que están destinados a esas edades, pero que no son lo que evidentemente tus hijos deberían comer. ¿Se pueden evitar muchas enfermedades además? Probablemente sí, probablemente sí, evidentemente toda enfermedad tiene causas multifactoriales, pero sí que es cierto que es innegable que la alimentación es una de ellas. También causas emocionales, ¿no? Sí que es cierto que está muy bien que nos queramos cuidar, que queramos estar bien físicamente, pero hay una parte interna que muchas veces es la que se resiste a ese cambio y yo creo que las emociones están muy ligadas a lo que es la salud. Y tú en tus entrenamientos, en esa atención a todas las personas que se acercan a ti, he introducido también el coaching, ¿verdad? Me gusta y a mí no soy estudiante de una titulación de fitness coach y me he dado cuenta que cada vez me gusta más adentrarme en ese mundo porque creo que hay una conexión cuerpomente que si uno es capaz de vencer ese tipo de cosas, la resistencia a los cambios es mucho menor y la consecución de objetivos, evidentemente, pues cada vez se logra más. Darío, la motivación es una palabra muy importante. La motivación es clave, pero hay un concepto erróneo en cuanto a la motivación. Existen dos tipos de motivación. Hay una motivación externa que viene de todo ente que no está dentro de nosotros, como puede ser una película que me gusta, como puede ser un actor, un profesional de tu sector, alguien que en un momento determinado hace algo que te motiva a hacer algo. Pero si somos honestos, esa motivación externa dura muy poco tiempo. La motivación hay que adquirirla, hay que madurarla y hay que cosecharla para que viva dentro de nosotros y con la consecución de objetivos, esa motivación continúa y es la que nos acompaña hasta la meta final. Sí, que no sea solo verte las pilas por un momento y ya está y después el efecto se va, sino que sea una forma de vida, quizás. Eso se acaba, eso se acaba. Yo he tratado con muchos clientes a lo largo de estos 10 años y ha habido clientes a los que no he podido ayudar porque quizás no tiene los conocimientos que tengo ahora y ha sido por eso porque abandonan. Las personas empiezan muy fuerte, ¿verdad? A la hora de hacer, ay, quiero hacer deporte, venga, me voy a poner y de repente eso se les esfuma. Queremos cambiar todo de hoy para mañana, queremos de hoy para mañana eliminar todo lo malo que hay en la defensa, queremos dejar de fumar, queremos dejar de beber, queremos empezar a caminar, queremos empezar al gimnasio, queremos empezar a hacer carrera por la mañana y son demasiadas cosas. Lo más normal es que te canses porque no forma parte de tu día a día, eso es extraño. ¿No vas a dar clave, Darío, en estos programas para poder hacer ejercicio, tener una vida saludable y que no se nos vaya en un pispás? Lo intentaremos. Yo creo que es algo que estamos al alcance de todo de lo que la gente piense por ahí. Pensamos que la actividad física es un ente extraño a nosotros, que es difícil tratar con él, pero yo creo que está dentro de nosotros y lo que tenemos que hacer es buscarlo, encontrarlo y sobre todo dedicarnos a lo que más nos guste. Si hay una actividad que no te guste, no la hagas, busca una que te guste, seguramente hay porque hay un abanico impresionante de actividades para hacer. Ahí puse. Bueno, pues ya sabes, vamos a tener una cita con Darío toda la semana y yo les pido a todos que estén muy muy atentos porque vamos a aprender, incluyo muchísimo, con él. Te vemos muy fuerte, Darío. Bueno, estoy ahí, ahí. Paso por él, paso por él. De todas formas, todo tiene, tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Evidentemente no, que la palabra obsesión es una palabra muy amplia, una palabra que es difícil de definir porque para lo que uno es obsesión, para otro es dedicación. Pasión. Pasión, al fin y al cabo también todo objetivo. Si tu objetivo es estar saludable y quitarme unos kilitos de encima, nada tiene que ver con el objetivo que pueda tener una persona que quiere competir en el profesional. La exigencia es mucho mayor. Así que si tratamos cada caso individualmente, como tiene que ser, esa es mi idea. Tratar a la persona de forma individual. Bueno, pues además, Darío, tienes grupos, ¿verdad? Si me contabas que tienes un grupo ahora, Ovaris, en Las Palmas, ¿no? Para el que nos esté escuchando y diga, pues quiero comenzar. En Las Palmas tenemos grupos de entrenamiento y ahora en la altura también se hacen nuevas plazas de entrenamiento porque hay gente que a través de las redes sociales me pregunta y últimamente me gusta entrenar más a los chicos y a las chicas en grupo porque creo que crean como un concepto de familia, como un concepto de motivación entre todos ellos. Y de pique, ¿eh? Y también, pero es un pique saludable. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que yo le mando recetas de cocina, en el que le mando ideas. Entonces, tenemos siempre esa llama viva ahí y así consigo que no se olviden de mí. Combinar la alimentación, la buena alimentación con el ejercicio te preocupa de que tus chicos y chicas lo hagan y no pierdan esa... Sí, lo intento, sí, lo intento. Y hay muchas formas de disfrutar con la comida y hacer dieta no es comer arroz y pollo, eso está obsoleto, eso es viejo, eso es antiguo, eso es aburrido y eso no hay nadie que... Y cenar piña todas las noches. Ay, no, por favor. Hay muchas formas de comer sano, de comer rico, de hacer postres. Entonces, yo intento que, como mínimo, una receta semanal de postres, en esos grupos de WhatsApp siempre les cabe a los clientes y son los mensajes que más agradecen para esos seres. Esos postres, esos productos de chocolate, esas cositas que evidentemente no tienen efecto sobre la composición corporal y alegran el día y nos hacen pensar que no estamos abiertas, sino que es una forma de vivir, de ser, de inventarse y de conseguir. Sí, porque estar mucho tiempo de dieta toda la vida, eso es ir a montar. Ya saben, si la parada de dieta es una palabra con connotación restrictiva, o sea, yo la eliminaría absolutamente del diccionario porque la gente tiene la tendencia de asociar dieta a algo que voy a hacer durante una semana, un mes, para la boda que te voy a comprar en un traje, para fin de año y luego olvido esos hábitos que no han sido queridos, que han sido impuestos. La idea es establecer hábitos que con el tiempo nos acompañen y si uno mantiene hábitos saludables, los cambios llegan, pero seguro. ¿Dania, cómo se puede poner en contacto contigo? A través de redes sociales tenemos un grupo en Facebook que se llama Yo También Soy Fit, tienen la página web también, www.yotamiensoyfit.es, sin like, me pueden mandar mensajitos por ahí. Y en redes sociales en Facebook me pueden encontrar como Darío Santana y hacer cualquier tipo de preguntas, consultas, en el grupo la gente plantea dudas todos los días, ponemos recetas, ponemos artículos diarios y artículos del día a día, cositas que nos preocupan a todos. Bueno, tuve que cambiar la conexión, el Facebook Live de Canarias de Rejo porque me falló el iPad y estamos con mi móvil a través de Canarias de Rejo también, cuando esté Darío aquí, si quieren dejar alguna pregunta, pues mira, eso es la marcha, lo vamos a leer. Bueno, también que nos vengan a través de nuestro canal de YouTube en PSL Radio Darío, yo te espero si te viene bien el jueves que viene. Me viene perfecto. Y así ponemos cita fija y sabemos que el jueves a las 12 Darío Santana está aquí. Muchas gracias Carolina, que tengamos un muy feliz día y hasta el próximo jueves. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, yo le he pedido esta canción a mi técnico, a Darío Flores, que bueno, que es que esta canción es muy movidita, ¿verdad? Alegra el alma, ya estamos a jueves y nos motiva también para movernos, que es algo que nos ha dicho Darío Santana en el día de hoy.